Música ¿Cómo se ve? ¡Increíble! ¿Que está cerrado? Se ve perfectamente Se ve perfectamente Vamos a hacer una pasada Oye, ¿y en el momento de que estás mirando para allá? Oye, a los golpes que oye ¿Queréis llevarlo al otro lado? ¡Vaix! 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 ¿Qué queréis con ella? Yo creo que se ha vendido que tiene miedo ¿Eh? No Yo creo que ha dicho ¡Vaix! Perfectamente Vamos, la ha cogido a confianza En vez de baixiar y vaix Claro que le hemos dicho ¡Vaix! Pero que no hay miedo Que eso tú sabes que siempre me pasa Ya, ya, ya lo sé, pero fíjate Siempre conmigo Vamos a dirigirnos a David Voy a preguntar ¿Quién es la persona Que ha abierto Y ha cerrado Y ha cerrado La puerta de arriba de la capilla ¿Yo? ¿Eres una mujer o un hombre? Sí Vamos a dirigirnos a David ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es que hay nadie No es que hay nadie Si te das cuenta Está todo, todo, todo vacío Tener cuidado con los troncos y se los vaya a clavar. ¿Esta era la cocina, David? Esta era la cocina, ¿no? Esta era la cocina. Esa entera, lo que pasa es que es enorme. Espera, espérate, Diego, porque ahora no sé exactamente. Yo creo que era esa la habitación de tu maíz. Esta era el lavadero, donde lavaban la... Vamos, el lavadero. ¿Pero esta la habitación donde se quemó el hombre o no? No, esta aquí. Tenéis que pasaros para acá. Pero pasarse por aquí, Diego, mira, por aquí atrás. Toda esta parte, Diego, era lo que antiguamente era su lavandería. Aquí es donde lavaban la ropa y todo. Aquí hay esta que todavía quedan las pilas antiguas. Esas eran las pilas antiguas. ¿Dónde lavaban todo aquí? Claro, pero esto es un cuartillo que hay ahí, que no sé lo que esperaba. Ahí queda todavía ropa. Esto es otra casa sentida al palacio. Pero todo esto era suyo, o sea, todo esto pretende... O sea, era la habitación donde dormían los criados. Ah, bueno, podía ser de las criaturas. Claro. Tened cuidado con la zarza que hay aquí, si os vais a pinchar. La palada de criado es muy fea. Las criaturas. Y aquí, Diego, fue donde se quemó. Tened cuidado que aquí hay un palo. Y aquí fue donde se quemó Diego, que no veis, se cayó todo. Tortejado y todo. Él tenía hecho aquí su hoguera. ¿Aquí es donde dormía este hombre? Aquí es donde dormía. Que desde que se quemó, no veis, mira los palos y todo. Tortejo quemado. Tiene que ver el incendio hasta ahí, Polón. Bueno, pues estamos en un lugar que, aunque parezca que no, aunque parezca que no, ha muerto un hombre. En trágicas circunstancias. En la piscina, trágicas circunstancias. El gonde murió porque moriría de mayor, le daría un infarto. Murió solo en la casa. Pero es verdad que es un lugar que tiene mucha historia. Mucha tragedia. Mucha tragedia. Lo que a mí me ha sorprendido es que cuando nosotros llegamos, yo soy muy sincero. Cuando nosotros llegamos, estábamos completamente solos. Comenzamos a grabar, comenzamos a hacer la presentación, tomar planos. Y a esto que vinieron unos cinco o seis chicos, chicas, de unos veinte, veintitrés, diecisiete. Total, que entraron, David les preguntó qué iban a hacer. Vieron que estaban celebrando un cumpleaños. Traían bebidas, una tarta. David les dijo que nosotros íbamos a grabar a partir de la noche. Y repito lo que dije antes. No, no, si nosotros... ¿Qué te dijeron exactamente? Vieron que yo, en cuanto caerse de la noche, no se ha quedado. Vieron que yo, en cuanto caerse de la noche, no se ha quedado. Vieron que yo, en cuanto caerse de la noche, no se ha quedado. No se le da gracia. Y es cierto, lo estamos moviendo. Es que aquí nadie. Es que aquí, Diego, tú vienes una tarde y te encuentras mejor una piedra de chavales. Y en cuanto tú ves que empieza a oscurecer una mina que llega a las ocho de la tarde, ya no hay nadie. No quieren quedarse aquí. No. Toda la gente dice lo mismo. Bueno, pues yo me voy a acercar. David se lo va a apagar la luz. Lo que está hasta arriba. Lo que está hasta arriba. Es que es lo que dicen, Diego, que donde lo ven es en la parte de la primera planta y la última. Sí. Muy buenas noches. De nuevo me dirijo al señor que falleció aquí. Sigue estando su energía en este lugar. No tiene fuerza ninguna. No tiene fuerza ninguna. No tiene fuerza ninguna. 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 Volumen máximo, eh. Yo. Yo. Voy a pegarla un poquito al celu. Sigue estando aquí el alma del señor que se quemó en esta estanza. Algo. ¿Qué? Su alma... Su alma... ¿su alma... ¿está dentro de la fin... ¿de la casa? Da. Su alma... Qué miedo. Me han caído de repente. Me acaban de copiar la casa. Pero qué miedo me ha dado a mí de repente, no sé a qué A mí me acaban de tocar la cabeza por aquí atrás, pero escucha Pero David, que yo tengo los vellos de punta que no hacen Es que he sentido como aquí me he pasado la mano así por detrás de la cabeza Pero escúchame, que yo no he escuchado nada, ni he visto nada, que es que no veo nada Y doy mi palabra de uno que me ha dado un miedo extraño Es la primera vez en mi vida que me da a mí un miedo así Vamos, puedo describir hasta el miedo como puede ser El miedo este que te viene de momento cuando te haces una radiografía O te haces cualquier prueba y tú dices, ay Dios mío, sacaré algo malo Y tienes esa, ese miedo, pues ese miedo me ha invadido a mí Y sé de lo que hablo, vamos Pues yo te digo, Diego, que ahora mismo aquí quieto alguien me ha pasado la mano por la cabeza Pero así, como si me fueran a agarrar por la cabeza Y además que aquí hay fuerza nula, 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 nula Es más, te miro para atrás pensando que en alguna rama huevo, pero es que no hay nada No hay rama ninguna Yo cuando estuve antes con Celu grabando Ahí no hay rama ninguna Pero es algo raro, es que no sé Ha sido mirada para allá, que yo no he visto nada Mirada para allá, que es el momento que tú dices Que te han tocado Yo no he visto nada, pero sin embargo he mirado Y me ha invadido el miedo A lo mejor mi mente Se ha dado cuenta que había algo ahí, aunque yo no lo vea Está temblando hasta la pierna y todo De la sensación Sí, 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 sí Va a ir, ten un momento, ya me voy a poner la mascarilla y me la he quitado Porque de verdad que esto es el rollo más grande que se han podido inventar Pero bueno Vamos Vamos con el circo de la mascarilla Es mi opinión personal, no la de mis compañeros, la mía Y no encienda, pase lo que pase Así se caiga la chimenea Porque se van Y no se entera Hostia, y eso no es el vio Sí, es el vio Pero como paga la luz, Diego ¿Qué es esto? Vamos a hacer colerdeo Uff, sin colerdeo Apaga Y se usa siempre el dedo Vale Bueno, yo tengo máximo volumen Mal no le puedo dar porque lo parto Quieta, baiteare, no moverse nadie, por favor Fuera Fuera, dice Pero yo he escuchado a alguien hablar por ahí, eh Te lo juro por mi madre de Dios Ese pedazo mate ahí era la carata Vamos, te lo juro que yo he escuchado la voz de una muchacha o de dos muchachas, eh Ahí no hay nadie, Diego Nadie, nadie Te lo juro por mi madre Nadie Que yo he escuchado la voz de dos mujeres Y juraría que eran de carne buena Voy a salir al camino Voy a mentir Ah, por favor, ahí Hombre, a mí no me gusta mentir Sí, y yo he escuchado a dos personas Va por la puerta esta donde entramos El camino, que hay alguien, que hay alguien, que sale el camino El camino por el que me ha entrado antes Pero hacia la izquierda Sí, pero Espérate porque ahora no veo Es que es muy fuerte Hay mucha energía Después nos venimos Y por ejemplo, como ha pasado aquí Estamos aquí Es que es al suelo, mira, que lo vea todo el mundo Por ejemplo, es como es aquí Y aquí cuando hemos entrado No has notado tú como narrado Tú has notado alivio De venir de allí para acá Yo creo que a este sitio, Diego Entonces, al ver como que nos hemos venido para acá Parece como si hubiera venido la energía Sí, pero Yo lo que estoy observando Que en cada sitio hay una energía Arriba hay una energía perfecta Buena, me siento bien Buena, me siento bien Feliz de que se comunique Como voces distintas ¿Qué dice David? Aquí no hay nadie, Diego Diego, no hay nadie ¿Nadie? ¿En el pórtico delante? Acércate Vamos ¿Voy yo delante? Sí, claro Si no, no vemos ¿Para dónde tenemos que ir? Acarrarte Venga 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 Ah, que me he enganchado ¿Dónde estoy enganchando? Ay, ay Mucho cuidado Que esto es un rostal, ¿eh? Es tío Sí, a mí se me ha enganchado Aquí Está hecho de aquí Está hecho de día Vamos Venga, hombre Te vais a llevar siete horas Para salir de aquí Agárrate, dame la mano Venga ¿Qué, David? ¿Qué es David? Nada Y ahí yo estaba viendo en la lunaria Pero aquí una persona no hay Que es lo que yo quería que fuera a ir rápido Porque Se iludió, te voy a decir una cosa Como para una emergencia Esto, es verdad Muchas habitaciones Muchas estancias Aquí Un ojo de buey Una ventana Pero no siento yo Todo el miedo ese Que he sentido yo ahí Esto sería un salón ¿Soy ustedes, no? ¿Eh? Estamos en la capilla Vale, vale Digo, coño Yo he escuchado hablar Que yo aquí estoy desubicado Espérate que salgo Y de darme a mí aquí solo también Es que se pierde uno Que da gusto Todos los sitios Todas las estancias Tienen Ximeneas Ojo de buey Pero para hacer un palacio Es verdad que tiene muchas habitaciones Sí, pero eso Sí, pero eso de esto, es de ahí. Diego, estamos en la capilla. Diego, ve una cosa. Aquí está parpadeando una luz amarilla. Diego. Dale por ahí. Mira, está parpadeando eso, Diego. Es verdad que tiene muchas habitaciones. Y no me voy sin despedirme de lo que hay arriba. Mira, voy a decir una tontería más grande de todas las que siempre digo. Es de las investigaciones que yo me he sentido cómodo. Ahora lo soltamos cuando lleguemos arriba. Ahora, donde he pasado miedo es la capilla. Es que yo no sé cómo tú te has podido quedar solo, ¿no? La capilla no creo. Me he quedado solo, pero yo no sé. Sí, eso se ve en el vídeo. Eso va a ser tendin tropi, ¿no? La carrera que yo he echado ahí. Vamos. ¿Y cómo nos ha llamado? Que nos ha llamado como si hubiera, yo que sé. Yo. Es que es como pa' menos. Como pa' menos. Uff. Venga. AM. 250. Eso. Muchos me preguntáis en cuanto, qué velocidad hay que poner la espiribos. Yo pongo 250 en la perfecta, después de muchos años, en AM lógicamente. y un altavoz medio qué. Porque yo todavía no me creo que la espiribos ha hablado por aquí. ¿Me estás escuchando? Mirad. Vete. 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 Me está escuchando... Me está escuchando el propietario de la finca. ¿Queréis que subamos a la última planta? Sí. Sí. Pero quiero que me lo diga una voz masculina. No. 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 ¿Queréis que subamos a la tercera planta? No. 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 ¿Queréis que subamos a la tercera planta? No. 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 Nada. No. 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 No lo juro, lo juro que me ha pasado la mano a alguien por la cabeza, ¿eh? Que yo me siento cómodo, que es uno de los sitios que yo me siento cómodo. Vamos, yo creo que ninguna investigación no ha dicho esto. ¿Podemos subir a la tercera planta y despedirnos de las energías que hay allí? Yo es que quiero escuchar la voz de ese hombre. Al tiempo. Al tiempo. Yo ya lo entiendo. Al tiempo es como decirlo, ya lo habéis tenido, otro día vienen ustedes. Lo interpretáis así. Yo lo interpreto así como le has dicho, que le promete extraerle vela. Pues yo prometo que se lo voy a traer a Ramón, que es lo último que yo hiciera. Yo lo he dicho cumplir. Otra. ¿Cumplir una voz ha dicho cumplir? Porfa. Otra, porfa. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo les prometo, yo les prometo que os voy a poner velas en todas las estancias de esta casa. Les quiero dar las gracias a las entidades, a todas las energías que habitan en este lugar. Les quiero dar las gracias por haberse portado tan bien con nosotros, que yo sé que en la capilla han querido llamar la atención. Lo que pasa que ahí sí me ha dado miedo y verme solo más, en la oscuridad. Y agradecerle al propietario de la vivienda, agradecerle a todas las entidades que hay aquí, que en ningún momento hemos venido a molestar. Simplemente a realizar un trabajo y les prometo, les prometo que muy prontito vendremos. Aunque no sea investigar, a dejarle las velas a ustedes aquí. Y quiero darles las gracias también a esas entidades que me han hecho sentir tan relajado y tan bien en casi todos los momentos que yo jamás pensé que en una investigación lo iba a decir. Muchas gracias a todas las almas que habitan en este lugar. Espero que tengan luz, que tengan buena energía. Gracias de todo corazón. Nosotros ya nos vamos. Lo que aquí hay, que se quede en paz y con mucho amor en este lugar. Y nosotros nos vamos. Muchas gracias. Lo que aquí hay, aquí se queda. Voy a decir una cosa. Hasta pena, hasta pena me da a mí de irme. Mira, es como, tengo ahora mismo como si fuera a llorar. No sé qué sensación, te lo juro, llevo el día 13 de octubre, ya a la vuelta de la esquina, se cumplen 13 años de que fundé Buscadores de Almas. 13 años ya, como aquel que dice. Lo que yo he sentido aquí, y la pena que me llevo, que parece que tengo ganas de llorar, me están transmitiendo que ellos están solos. Porque realmente aquí, si vienen, fuman, beben, hacen lo que tengan que hacer los chavales y se van. Pero nadie les ha prestado atención. Como bien dice David, no ha venido nadie a investigar. Porque tú has venido, pero has estado con tu cámara o tu móvil. No has podido hablar con ellos de ningún modo. Exacto, no te has comunicado con ninguna forma. Y la verdad que ellos, yo en todo momento he sentido que querían hablarse, contar, no asustarnos. Porque es verdad, yo sé que ahí en la iglesia, lógicamente, si le pido algo, pues lo han hecho. Que vale, que a mí me ha cogido de sorpresa lo de la puerta y de verdad que ha sido increíble. Pero por lo demás, yo me voy con pena, y lo digo de corazón, me voy con pena de este sitio. Pero no con pena de que lo que sea me está transmitiendo a mí sensación de que, bueno, ya se va ahí, pero realmente no queremos que se vaya ahí. Claro. Y yo, lo único que pido por Dios Santo, y en el nombre de Dios y de todo, sea el Dios que sea, que no se venga ninguna energía con ninguno de nosotros. Que no se venga ninguna energía. Y lo repito, en el nombre de Dios Todopoderoso, todas las energías que hay en este lugar, se quedan de este pórtico ahí, y nosotros nos vamos en paz. Y los dejamos en paz. Y ahora os contaré, no cortéis uno. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Buenas noches. Ya no tenemos la que ver con la frisca, ¿vale? Vamos a que hemos salido del camino. Vamos a salir feliz. Espérate, ya terminamos. Lo que sea nos ha cogido afecto. ¿Qué ocurre? Que nos podemos llevar uno en nuestra casa. Uno o dos. nos podemos llevar alguna energía, y eso es el ente. Te puedes llevar un ente bueno, te puedes llevar un ente malo. No sabemos qué tipo de entes son la mayoría o los pocos que hay en la historia contados son malos. Aquí no creo que sean malos, pero te pueden coger cariño y sentirse a gusto y venirse con uno. Esto es la primera vez que lo hablo yo en 13 años. Una vez lo comenté en Bermes de la Moralidad. Y no creo que nos llevemos ninguno. Lo veremos en estos días. Lo veremos en estos días. Vamos protegidos, yo llevo el ojo turco, un rosario, medalla de San Benito, yo voy protegido. Pero no quita que una energía positiva se pueda venir. Eso lo tengo yo muy claro siempre cuando entramos aquí. Así que esperemos que no. Y ya digo que tenemos que volver, vamos a cumplir la promesa de las velas y vamos a hacer otras pruebas. Y la verdad que me he sentido tan cómodo que volvería mañana y me sentaría ahí arriba, nos sentaríamos todos a hablar. Lo que vamos a probar ahí va a ser la cámara Kine. ¿Os parece? Sí. Pues queda pendiente muy prontito volver a Portugal y colocar la cámara en ese sitio. Música Música Burograma ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno